Soy un río, bajo caudaloso, acaricio las rocas y otras pieles, verdes, marrones, transparentes. Desde la orilla escucho a los niños reír, a las parejas jugar, siento a los animales. Y mis aguas preguntan, ¿hasta dónde vamos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy vamos a hablar, no sé de qué vamos a hablar, pero la música va a estar presente, o el canto, pero también mucha historia de los últimos tiempos de la canción uruguaya, del canto popular, no sé. Ellas lo van a definir. Para hablar de eso nos acompaña Diane de Noir, cantante y compositora, integrante del Consejo Administrativo de la Fundación Mario Benedetti. Diane, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. No, por favor, es un gusto. Somos vecinos, pero además estamos, disfrutá de esta charla. Y también nos acompaña Vera Cienra, compositora, cantante, poeta y pintora. Bienvenida Vera, gracias por acompañarnos. Muchachos, divino venir. Uno te conoce siempre por la pantalla y me faltaba conocerte personalmente. Bueno. Y es un gusto y es un gusto estar acá. Yo te he conocido de lejos de verte cantar, pero tampoco habíamos estado. Ahí ya tengo la fortuna de tenerla cerca de casa y dos por tres nos cruzamos, haciendo tareas de barrio. Claro. Porque uno hace tareas de barrio, ¿verdad? Somos seres humanos normales. Los músicos sacan la basura, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a la feria. Me alegra mucho que me hayan invitado con Vera al lado, que la verdad que es una querida colega de caminos comunes, ¿no? Sí. Desde mucho tiempo, así que la verdad que se agradece. Sí, cuando me dijeron dije, ¡ay, qué lindo! Y decir, ¡qué bien! Porque, quieras o no, Diane y yo estamos en la misma temporada. Sí, somos absolutamente contemporáneas. Claro, totalmente. Y ella, de pronto, ella fue la primera que empezó. Un año antes, de pronto, pero empezó antes. Y te voy a decir lo que me pasó. Yo la conocí escuchándola cantar. Creo que fue en una visita de Roberto Carlos. Sí. Para ser tejido. Una visita de Roberto Carlos y que ella cantaba en ese encuentro. Yo creo que... Telonera. Éramos telonera. La famosa telonera. Decía telonera. Pero telonera televisiva. Entonces, ya es diferente. Ah, porque era Roberto Carlos y lo pasaban por televisión. Claro, claro, claro. Yo no me acuerdo de la televisión. Vera tiene mejor memoria. Sí, porque... Probablemente se televisó. Claro. Pero yo me acuerdo que era en el Palacio Peñarol. Yo estaba muerta de miedo. Y yo tenía un trío, viste, que sonaba bien. Pero bueno, que era Mateo, Galetti y Antonio Lagarde. El Lobo Lagarde. No lo vi. Y el Palacio Peñarol nos quedaba grande. Pero bueno, entonces me acuerdo que hicimos bastantes temas de rock. Y para mi sorpresa, el representante de Roberto Carlos me ofreció ir a cantar a San Pablo. Que no fui. Porque mi papá dijo, ¿qué? Pásan esas cosas. Sí, sí. Cuando dijiste, ¿por qué hay un lobo y un lobito? Sí. Ah, no sabía yo. El hermano del que vos conoces, de Daniel, Antonio, que vive hace muchos años en Estados Unidos, fue el que tocó toda la vida en boliches con Mateo. Y cuando yo fui a buscar un guitarrista, un trío que me acompañara, que tocaban con el cuarteto de Manolo Guardia. Entonces me llevé al trío, que era Antonio, Galetti, grandísimo baterista. Sí, claro. Y Mateo. Y bueno, con ellos arranqué el camino que después hubiera. Claro. Sí, sí. Y vos seguís. Y después la conocí personalmente. Que ella me dijo, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Esperando las dos en una tarima, en el Canal 12, para cantar. Ya estábamos incluidas en el discodromo para cantar. Yo me acuerdo claramente de eso. Cuántas historias que, bueno, que alguna vez ya vamos a ir a recordar, porque además ya aparecieron unos nombres allí, que son tremendos nombres de la historia de esta música. Y nosotros siempre le preguntamos a alguien que puede significar como un referente, o que le haya despertado ideas, o que le tengan cierto reconocimiento, admiración. En el caso de Dian, elegiste a Mario Benedetti. No voy a presentar, no necesita presentación. No, es muy larga la historia. ¿Vos a quién elegiste? Yo, mira, te voy a decir una cosa. Creo que referentes tengo tantos. En definitiva, los referentes empiezan desde el vamos. Pero sí elegí dos que me pusieron en carrera en una visión de la vida, que fue, por un lado, el doctor Steiner, Rudolf Steiner, que es un austríaco, con una cosmovisión espiritual de la vida. Pero creo que la gente lo puede relacionar muy bien con la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía que se está conociendo muchísimo en todos lados, y que tal vez la gente conozca la pedagogía que él plantea y no a la persona. Y después hay un poeta que se lo recomendaría a todos los jóvenes de hoy, que es León Felipe. León Felipe, un amigo, en su momento tuvo la idea de regalarme a los 20 años las obras completas de León Felipe. Y es, ¿sabes lo que pasa qué es? Es la poesía de la conciencia, del conocimiento. Es un tipo que te va llevando a la vida. No es el poeta encerrado en su fantasía o en su metáfora o no sé qué. No, el tipo vivió mucho. Y entonces vivió de todo, además. Y entonces toda su poesía murió en el 68. Conoció a Frida Kahlo, estuvo vinculado con todo México, porque tuvo que irse desterrado a México. No importa, pero el asunto es que vale la pena leerlo, porque se van a encontrar con una poesía del conocimiento, que no es lo mismo. Qué buena descripción. A Mario no lo elegí como poeta, porque capaz que se creen que lo elegí como escritor, como que me hubiera influenciado como escritor con algunas de sus obras. No, Mario es referente mío, porque Mario, a lo largo de... A ver, pasada un poco la adolescencia, a partir de los veintipico, yo primero a Mario lo conozco... Yo ya lo había leído. Yo había leído antes, paréntesis, algunos libros de Mario. Había leído Gracias por el Fuego, había leído Montevideanos, había leído La Tregua, había leído La Muerte y Otras Sorpresas, que me gustó muchísimo, por cierto, también. Pero yo a Mario lo conozco en persona como dirigente político. Entonces, yo conocí a un tipo cercano, humilde, normal, no era el escritor, ¿viste? Y bueno, estando a su lado, militando políticamente con Mario, que fueron mis inicios... Yo me voy a Europa, ¿te acordás? Y cuando vuelvo, que vuelvo sorprendida de qué horror lo que pasaba en mi país, y resuelvo dedicarle mi vida a un país mejor, y porque no un mundo mejor, empiezo a meditar cerca de Mario, y eso fue un aprendizaje brutal, brutal, de, en su humildad, lo que significaba la estrategia, lo que significaba una perspectiva mediano y largo plazo que no la teníamos. Éramos jóvenes, ansiosos, apurados, queríamos todos ya. A la vuelta de la esquina. Sí, ya, ya. Y después, al poco tiempo, coincidió, Mario se tuvo que ir primero, y coincidimos que en el exilio, por supuesto, desde el primer día que llegué, el primer exilio, ¿no? Porque tuvimos varios. El primer día que llegué a Buenos Aires, ya Mario estuvo ahí en contacto conmigo, y después resultó que Mario, además de que vivía a ocho cuadras de mi casa, a uno le pasan muchas cosas dolorosas en el exilio. Y Mario fue como un sostén, fue como un hermano grande, y toda la vida siguió siendo como el hermano varón que yo nunca tuve. Y esa cosa de estar siempre ahí. Entonces, Mario para mí tiene una presidencia brutal. Y encima, no solamente consolidamos una amistad muy linda con él y con Luz, encima, antes de fallecer, Mario crea la fundación, hace una lista, me pone en la lista del consejo, que le agradezco, pero es flor de laburo y de legado, que hay que hacerlo, porque no es tu fundación, en la fundación de Mario, ¿qué pensaría Mario en este caso? Así que es como que sigo al lado de Mario. Y son muchos años, ¿viste? Me pongo a pensar desde el año 71 hasta ahora. Son cincuenta y pico de años, ¿no? Bueno, está, tiene esa sonrisa que yo no lo conocí. No lo conocí. Qué lástima. No, lo vi alguna vez, yo creo que él, ahora tengo miedo de equivocarme, pero él creo que estuvo con Biglietti y Das Feir en un espectáculo que lo hicieron juntos. Con Biglietti sí, con Ducho no me acuerdo, creo que con Ducho no. Pero con Biglietti sí a dos voces, el famoso a dos voces. Sí, bueno, igual que a Fede las vi, alguna vez las vi de lejos. Pero le falta a Quiro Betraje musical, al profe. No, no, las vi de lejos porque yo no me iba a subir a un escenario a cantar. No, no, pensé que nunca los habías visto. No, no, por favor, pero las vi de lejos, por eso me refiero, como un espectador que las vi en algún lado y en algún otro. Seguramente, de ese sí no me acuerdo, las debo haber visto en la televisión, pero no lo tengo tan claro porque yo era un consumidor. Bueno, ahí nos veías de cerca. De discodromo, en la tele. Era un consumidor. Pero bueno, ahí hay una historia más o menos que las une y es un momento en el que no hay muchas mujeres jóvenes que canten en ese momento. No, no, en ese momento no. Es verdad. Vera decía que yo soy la primera. Yo soy la primera de ese movimiento. La que andaba por ahí en los teatros era Roberta Lee, que era una cantante de jazz. No, yo me acuerdo de otra. Que me acuerdo de ella. Sí, claro. Pero cuando empiezan los conciertos beat, que era todo ese movimiento irreverente, que después resultó que armamos una corriente sin saberlo, que luego se llamó Candón Bebit o Canción Urbana. Es verdad que fui la primera. Pero vos decís que fui la primera en un mundo que no era... Yo no puedo decir que no fuera machista porque había un mundo muy machista en los boliches, pero nosotros no cantábamos en boliches. Nos mimaban bastante nuestros colegas porque como éramos las únicas nenas que estábamos ahí, ¿no? Se portaban bastante bien con nosotras, ¿no? Bueno, nosotros también nos hacíamos respetar y nos dábamos nuestro lugar. Está bien. Las dos siempre fuimos... Yo tengo algunas experiencias ahí, pero estoy de acuerdo. ¿Pero uruguayas? ¿Eh? ¿Algunas experiencias? Uruguayas. Ah, por eso. No uruguayas. Yo sé... No. Digo no el Uruguay. Sí, no Uruguay. Pero sí, comparto contigo que fue una época en que fuimos las primeras porque creo que después de Amalia de la Vega, que era una mujer si hablas de referentes, a mí Amalia me hacía llorar cuando tenía 8 o 9 años y la voz de escucharla porque yo no entendería lo que decía en sus pensamientos, pero me emocionaba esa voz. Después de eso, claro, hubo una pausa, pero se generó... Ahí descubrimos que Uruguay cantaba, que Uruguay le gustaba cantar y salieron de todo lado, debajo de las piedras, todos los músicos que se... Es decir, surgió un movimiento que fue un semillero impresionante. También fue una década muy fermentada, ¿no? Sí, sí, la década del 70. De la Bosa Nova, este de Vietnam, que quieras o no sacudió a la juventud, la época de descubrir el pensamiento latinoamericano, la literatura latinoamericana, el boom, era como un despertar de América Latina que yo creo que en realidad el disparador de todo eso en la música es este... Allá estarán... Lauro, sí. Sí, yo creo que es Laura y estarán Carlevaro con Isabel Ares que viene de Argentina. Es como una especie de movimiento previo que hubo en el folclor. Claro. De descubrir un poco qué es lo que cantamos nosotros, ¿no? Y me parece que a partir de ahí, bueno, eso, mezclado después con todo lo que dije, Beatles, Elvis Presley, Bossa Nova, ahí se buscó nuestra juventud, aunque muchos arrancamos cantando sapo cancionero. Sí, sí, sí. Con tres acordes del Indio Muerto. Y me encanta sapo cancionero. Pero era más fácil de tocar, Vera, que la de los Beatles. Bueno, claro, pero me encantaba. Y bueno, cuando íbamos a aprender guitarra lo primero que te enseñaron eran tres acordes para cantar la samba de la esperanza. Ahí empezó esa audacia de salir a cantar a todos lados. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando de todo eso porque ahora sí vamos a empezar a hablar de música en un instante. Pero bueno, está buena esa idea de, digo, hice un momento que yo, una de las cosas que pensaba cuando venía para el programa era que hoy hay un nuevo movimiento musical, ¿no? Y hay mucha gente nueva que a veces es difícil de abarcar. Y hay una cantidad enorme de mujeres. Y pensar que en esa época eran tan pocas lo difícil que debe haber sido abrir ese camino o bueno, o lo especial para no poner la palabra difícil capaz que no lo fue. Pero hacemos una pausa y seguimos conversando con Dian de Noir y Beración. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Venimos conversando con Dian de Noir y Vera Cienra. Bueno, ustedes son de, tienen la misma edad. Exacto. han atravesado un largo recorrido haciendo música, en el caso tuyo además, con el arte, con la pintura. Y han atravesado todo ese largo periodo en Uruguay que tuvo muchos cambios y muchas situaciones. Y tú recién hablabas de Candombé Vít. Y en ese momento, cuando yo miraba las historias de ustedes, yo me acordaba de Discodromo y me acordaba de Rubén Castillo. Sí. ¿Qué significó en ese momento esa figura y ese proyecto que es difícil imaginar? Bueno, los canales apriotos creo que no tienen programas de música en vivo, como tenía en eso. A mí, Rubén, ya tocas como tocas Mario Benedetti. Es decir, son referentes en la vida de uno muy claves. Porque creo que además Rubén tenía una condición que tienen algunas personas, que son focos focos de atracción en donde pasan a través de ellos y se conoce gente. Él ha sido un conector de gente. Es decir, hay como personalidades con una característica especial que hace que vienen por acá, vienen por allá y en ese foco se encuentran. Es decir, ha sido una persona que siempre hizo, generó vínculos con los artistas, con el teatro, con total generosidad totalmente abiertos, en el teatro lo mismo. Yo lo siento así a Rubén. Esos seres necesarios. Necesarios. Yo le agregaría que lo que tenía Disco Dromo, de lo que estás hablando de la... No, estaba hablando de la personalidad. La manera de convocar de Rubén una de las características que me parece importante de Disco Dromo es que reunía a todos los géneros musicales que había en ese momento. O sea, porque vos ahora en general los pocos programas que tiene música en vivo tienen un género. Claro. Punto. Ahí está. Es un programa de música tropical, por ejemplo. O folclórica. Disco Dromo no. Disco Dromo había folclor, había tango, había lo que después fuéramos Cantón Bebita, había Bossa Nova, había jazz. Había de todo, de todo bien, de buena calidad. y la segunda cosa que tenía era que nos pagaba. Éramos profesionales. O sea, vos ibas a un programa a cantar y no te decían dale, venías, cantás gratis como es ahora y estás promoviéndote. No. A vos te contrataban por la calidad de lo que vos hacías. Entonces, de golpe vos decías, ah, me pagan. Qué lindo esto. Me pagan por hacer algo que me gusta y vos te esmerabas por hacerlo mucho mejor porque nos estábamos convirtiendo en profesionales de verdad. Igual quiero partir una lanza contemporáneamente a Rubén y un poquitito antes Bergeret, Bernardo Bergeret que fue el que creó los conciertos beat en el Solís que fue el momento muy rompedor también en ese teatro solemne. De repente llegan estos rocanroleros Bergeret y trajo de Argentina a Augusto Bonardo que era un gran comunicador y ellos también tenían dos programas en Canal 5 La Gente que era un programa de paneles de discusión política con música en vivo. ¿De discusión política? Sí, sí, sí. Con música en vivo. Yo no me acordaba. Pero con música en vivo. Sos muy joven. No, no, no. Y después en Canal 4 No, bueno. Y en Canal 4 gente joven porque estaba la gente en Canal 5 y en Canal 4 gente joven que era Bergeret con Bonardo que ahí empezamos a pasar todos, todos. Fueron los dos lugares discodromo y gente joven. Y que incluso se filmaba a veces desde Punta del Este. O sea, hacíamos los conciertos de Punta del Este y salía un programa de televisión desde Punta del Este. Había un interés por la música nacional en vivo y también de vivo. Y también nos pagaban. Entonces, el impulso de llevar a gente que cante y hacerle sentir que es profesional pagándole, no haciéndole la pierna de que dale cantate y cierro yo contigo, el programa contigo, generó más allá de una corriente musical lo que yo te decía hoy que tuviéramos que hacerlo de buena calidad y generó profesionales jóvenes de la música. Yo leía que por ejemplo yo me imagino que en aquella época la tecnología o la técnica si lo querés no era lo suficientemente buena que se grababa el playback que se grababa en los estudios Sondor que yo lo veía el otro día cuando estaba viendo música en el estudio encuentro en el estudio que estuvo presentado a TV Ciudad que eso también era una preocupación para asegurar que lo que pasaba que además no grababa Carlos Pires y gracias a él hay una memoria musical del Uruguay de aquella época porque después los canales de televisión todos los tapes que grabaron se borraron todos que pasado desconocidos que falta de cabeza eso pasaba antes se grababa encima y a veces el partido de fútbol bueno pero por lo menos quedó una memoria sonora gracias a Pires que eso es importante y creo que la otra cosa que hay que decir de Rubén Castillo es la continuidad él tuvo un programa de radio y de televisión con música nacional durante años y mantenerse eso es lo más difícil su compromiso también ahí está para mí va por ahí porque él tuvo el compromiso con la música con la música uruguaya o nacional y también con la sociedad absolutamente yo estaba bueno desde su famosa tarde de recitar el poema a las 5 de la tarde hasta ser el conductor del acto del PIT-CNT o del PIT en aquel momento en el 1 de mayo en el 83 todo un recorrido que fue brutal y me encantó eso que les pagaban y que eso claro cuando yo digo eso se sorprenden y ahí empezamos a creer que no éramos tan malos no pero y había otra seriedad o sea no sé qué pasaba porque había una búsqueda y había una devolución un premio por lo que estabas haciendo que está bien por eso te permite seguir creciendo claro hoy los espacios para difundir han cambiado muchísimo bueno de otras cosas porque ya los discos no se venden los canales están con situaciones económicas complicadas como para hacer de repente muchos programas compran paquetes o programas es raro no les interesa la música en vivo cuando saben todo lo que hay esto es una cantera de música impresionante y saben lo que es de los más variados géneros otra vez y sin embargo no salvo festivales ahora lo que decía Dian de Castillo de su programa que era toda la música estaba ahí también nosotros fuera de Castillo nos alimentábamos de todo en aquel momento venía el folclore argentino venían los bils venía entonces era todo lo asimilábamos ahora a mí lo que siempre recuerdo de la adolescencia porque creo que la adolescencia siempre es la misma con los entornos y los contextos cambien y haya ahora como una tecnificación brutal y todos estén pegados pero hay el adolecer no se salva a nadie y en ese en ese adolecer a veces tú te te das cuenta además de lo musical los textos que han hecho los 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 artistas de cómo uno se educaba con 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 Osiris por ejemplo y cómo los 15 14 15 años tenías esas cosas que se transmitían a tu almita que recién salía a la vida entonces también Violeta Parra escuchaba Violeta Parra es decir que eran seres que tenían algo ahí y entonces no sé qué pasa hoy además tenemos una ventaja tenemos una ventaja que los discos de vinilo venían con las letras también entonces uno escuchaba el disco e iba siguiendo la canción con las letras ahí ustedes de lo que vos me estás diciendo de alguna manera ahí de alguna manera ustedes van construyendo su musicalidad su su la elección de su repertorio hacia donde van porque bueno ustedes entre otras cosas son mujeres que no lo abandonan totalmente pero dan el paso al costado del folclore yo crecí en una familia melómana ahí somos distintas yo crecí en una familia melómana en mi casa se escuchaba música siempre había música clásica y mucho jazz así que ya yo ya nací con el oído curtido digamos aunque mi mamá decía que yo cantaba antes de hablar pero bueno este lo de la elección es por lo que venía nosotros éramos muy permeables insisto los 60 fueron una época estaba la canción francesa también con letras que importaban mucho Jean-Brel Sanremo Rita Pagone Domérico Goduño estaban los franceses que era Jean-Brel era belga pero bueno Barbarat Leo Ferré Barassens o sea habían canciones que decían mucha cosa este en Brasil había todo un movimiento ya surgió Chico Huarque con el Fuleral del Labrador había una cantidad de canciones que decían muchas cosas era una América Latina que estaba también despertando y luchando y pidiendo derechos y todo eso se reflejaba en la música también entonces había una avidez por seguir escuchando y seguir conociendo que nos enriquecía mucho vos decías que vos se hizo distinto que vos tuviste más agarrada con el folclore justamente cuando tú hablas de referentes también los referentes pueden ser los chiquilines que iban a casa con los bombos las guitarras con todos a los 12 13 años que esa era la diversión es decir cantar juntarse para hacer tríos dúos y yo aprendí a cantar ahí aprendí a cantar en casa con ellos me di cuenta que cantaba entonces son referentes porque esos referentes un día me trajeron a Osiris a casa ¿qué te parece? en persona en persona en persona porque Osiris era un tipo muy especial mucha gente considera que era pero yo conocí otro aspecto conocimos esos jóvenes otro aspecto entonces hay referentes de todo tipo ¿no? no solamente yo miraba y les tengo que preguntar por Mateo me resulta ineludible a ella especialmente yo también pero pero contigo también tocó sí 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 es un arreglo precioso en el disco muy lindo Ferreira yo le decía les voy a preguntar por Mateo pero cuando empiezo a ver bueno me aparece desde Numa Moray Los Olimareños Citar Rosa cantaron con todos o hicieron cosas con mucha gente o sea como que ese mundo era un mundo que estaba éramos todos amigos exactamente como que estaban conectados es más yo te diría que cuando por ejemplo que te conté que grabábamos salíamos con Canal 4 desde Punta del Este y había conciertos beat en el hotel Miguez hoy sin el ido de Punta del Este nos pasaba que de repente conocías a alguien suponete en la playa o en la casa de alguien pero que cantaba lindo entonces le decías a Bergeret che hay un tipo que canta lindo y lo traía o sea lo invitábamos entendés o sea era como una una gran reunión familiar yo en esa época era ya era amiga de Biglietti este de una cantidad de gente que no cantaba lo que yo cantaba claro ahí pero pero nos llevábamos fenómeno bueno ¿qué tenía Mateo en su arte en su música que se transformó en después después lo reconocieron Mateo tenía de entrada una originalidad al tocar que nadie tenía nadie en la guitarra tocaba de esa manera o sea Mateo armonizaba en la en la guitarra en las canciones más sencillas le daba un toque diferente que no tenía nadie ni que hablar después cuando empezó a componer pero Mateo era un músico diferente y muy sencillo a la vez porque venía tocaba ¿verdad? te acompañaba y al contrario se entusiasmaba con lo que le proponías entonces te daba más aliento de hacer lo que vos tenías ganas de hacer y se lo planteabas sí, sí y lo que vos le planteabas te lo enriquecía de una manera impresionante entonces esa genialidad musical que tenía Mateo no es normal no es usual igual de una manera más en un círculo determinado en su época también tuvo reconocimiento más allá que después el mundo lo reconoció pero en aquel momento no, pero músicos como Manolo Guardia que lo llamó a trabajar con él como Federico García Vigil hubo gente que lo reconoció en el momento ¿cómo no? sí, sí por eso y y en este caso era porque salía un disco que era el primer disco de autoría que yo iba a hacer de La Planta de La Planta Carlos Pires otra vez otra vez Carlos Pires no, en eso fue RCA Vick RCA la primera fue Vick después sí fue De La Planta entonces ahí me invitan a hacer un disco que era de canciones propias yo tenía 19 años una cosa así y ya estaba había cantado en gente joven me dedicaba a cantar boleros mira entonces con Bachilla Lencina hacían cosas entonces interpretaba entonces ahí surge la idea de hacer una canción un disco de autoría y conocía a Mateo justamente en discodromo también y entonces estábamos ahí vinculados y dije bueno venite a casa entonces iba todos los días a casa tomábamos el café con leche con un buen refuerzo que me decía mi madre a los dos y bajo la ventana del ahí a la luz de la ventana del comedor él empezaba a preparar las cosas y a combinar conmigo y a sacarle el mejor partido al tema le sacaba lo mejor una cosa preciosa trabajar con él tenía sus como todos seres nosotros los seres humanos teníamos luces y sombras él tenía sus sombras también pero las tratábamos muy bien es decir yo a mí no me no a mí Mateo nunca me falló nunca faltó a ningún ensayo siempre venía todo prolijito bañadito o sea yo nunca tuve ningún problema con Mateo después todas esas caricaturizaciones que hicieron de él este es parte de la yo diría de la ignorancia que tiene la gente de ver el lado débil y no de ver toda la otra genialidad de ella que tenía como individuo lo que pasa es que yo creo que que había como una no una cultura sino una idea de que todo ese movimiento que ustedes integraron no trabajaba no hacía esfuerzo no los raros los raros que no hacían esfuerzos y él y ustedes para cantar y para tocar y para horas de ensayo y de trabajo y de escribir o sea el trabajo del artista es un trabajo que además no termina no no tiene horario es decir es darle y darle hasta que encontrás pero ahí está lo femenino también las mujeres yo las mujeres tenemos otras limitaciones creo en otras épocas hoy no pero hoy tratamos de que no claro por ejemplo componer pintar yo les recomiendo siempre a las mujeres que un cuartito para ellas tiene que tener es fundamental tener un cuartito porque entonces tú porque conocí en el área pintura por ejemplo los pintores que tenían una mujer al lado que le respetaban el cuartito y que pintaban no molestes a papá cuando está trabajando no molestes a papá que está trabajando exactamente no entres a ver a papá que está trabajando es decir el cuidado la guardia que se hacía al artista que es varón al artista que es mujer no sé yo creo que la mujer no lo pide puede ser no pide la guardia no pide mi cuartito si pasa algo avísame bueno más bien somos así estamos aprendiendo ahora aprendemos un poco más a guardar nuestro espacio por lo menos a guardar nuestro espacio claro pero es otra edad bueno y hoy que sienten que canta que escucha que canta la gente la gente en general hemos perdido bueno si yo a veces tengo miedo que se esté perdiendo la melodía eso con mucho y después me doy cuenta que no este ruido siempre hubo digo canciones ruidosas y sucudum sucudum ya hubo este estamos en una época donde la electrónica interviene en las grabaciones por qué no si está bien hecha por qué no bienvenida este yo creo que la gente está buscando cosas y también resulta que a los jóvenes valga la redundancia les resulta más fácil grabar porque ahora con un celular o con una una computadora con una computadora tenés el programita y podés grabar incluso meterte unas bases rítmicas y una mini orquestita que te acompañe una banda que te acompañe entonces creo que la gente está probando a su manera hay nuevas cosas muy interesantes de gente joven algunos son muy buenos hay también otras cosas que no me gustan pero tienes muy buena producción entonces reconozco no me gusta la propuesta pero suena fenómeno por ejemplo no no voy a criticar a colegas aunque no sean como la que te gusta la que te gusta no no pero no de estos jóvenes hay un montón de de gente valiosa hay gente que la misma Lali que critican tanto yo vi el show por TV Ciudad es perfecto es es perfecto lo que hace esa chiquilina baila canta como se mueve la coreografía el vestuario las luces hay toda una propuesta que es impresionante no me extraña que la gente joven baile al son de ella se sepa las canciones que yo no me sé ninguna letra pero no importa pero lo que hace es muy bueno el producto es de buena calidad aunque no te guste por supuesto es de muy buena calidad si yo tengo una inquietud que no que tal vez con el tiempo la vida lo responda le tengo temor a la pérdida de sensibilidad a ver a qué le llamas pérdida de sensibilidad nosotros tuvimos muchas oportunidades Diana para ser sensibles para ser sensitivos para pensar para ser hoy por hoy hay que tener mucha voluntad y ser fuerte para para ser un canal dentro de lo social yo no te estoy hablando de las acá está fuera es es el crecimiento de las personas a eso me refiero no me refiero ya a otras cosas sino a ese proceso de acercarse a la vida es decir yo Lali que estoy de acuerdo contigo totalmente pero yo digo que tal vez son mis 75 años ¿no? pero ¿qué es lo que está dándole Lali? ¿qué está dándose ella misma? ¿qué qué importancia tiene el arte en la época actual? ¿hacia dónde no queremos conducir? te entiendo ¿sigue siendo un divertimento para la gente o es algo serio? pero Vera yo te entiendo y te contesto lo que hace Lali mucho mejor hoy es lo que hacía el Club del Clan en nuestra época sí, sí, sí y no dejamos no dejamos ser sensibles pero es distinta la época no nosotros venimos de una época de un Uruguay todavía muchísimo más conservador del Uruguay que todavía hoy tenemos a un conservador que le cuesta le cuesta aflojar pero mirá que pasan cosas en el mundo por ejemplo hoy sí es público la semana pasada vino una mexicana confieso que yo no conocía porque el productor me dijo que era una admiradora de Diane de Anual y de Eduardo Mateo y que por favor quisiera que fuéramos al show y fuimos al show en la cita rosa lleno repleto no había entrado a sagotar de gente joven la calidad de lo que la tipa hace con una guitarrita o con un 4 con algún loop algún recurso las letras buenísimas diciendo muchísimas cosas y toda una cita rosa con gente menor de 30 cantando pero claro pero eso me das una respuesta diferente Silvana Estrada entonces pasan cosas en el mundo que de repente no nos enteramos a pesar de todo pero hay cosas que son muy buenas entonces yo creo que la gente está más yo creo que los jóvenes aunque parezca que están robotizados con el celular yo creo que hay y es mi esperanza una cantidad de gente joven es que los veo hay una cantidad de gente joven que está interesado por muchísimas cosas de la vida que pelean tanto o más que nosotros sea por el agua sea por sus derechos sea por la diversidad o sea yo veo que hay una corriente pero hay una sociedad que los está perturbando pero siempre sí ya sé pero es más difícil ahora que antes ¿qué es más difícil? nosotros tuvimos dictaduras ¿qué estás diciendo? ¿verdad? no, sí, sí pero hablo desde el punto de vista por eso te dije lo hablo desde el punto de vista humano en general mirando al mundo viendo las problemáticas en la educación viendo todo lo que es lo que el mundo le propone al hombre y lo que le propone al hombre no es nada es solo consumirlo dejarlo en huesos estoy de acuerdo pero si te pones a pensar en seco y en frío debe ser una cosa horrible en ese sentido podemos decir que nosotros somos una generación derrotada políticamente derrotada como decía Rubén Castillo quemada quemada y estos jóvenes a pesar de la quemazón de sus padres y abuelos empiezan surgen de nuevo y quieren seguir mejorando y cambiando el mundo yo digo por supuesto eso me parece maravilloso no estoy hablando de eso no es que yo creo que hay sensibilidad por ejemplo otra de las cosas que me llaman la atención del Uruguay por ejemplo es la cantidad de poetas jóvenes que hay de tipos de menos de 25 años que escriben incluso algunos que son performers que está bueno mezclar la poesía con para hacer una mediación quizás yo a veces lo que siento que percibo como que hay una una cosa por arriba que es esa de los grandes espectáculos de la gran comunicación que a veces te deja los ojos llenos pero nada más pero hay una cosa por abajo que yo lo percibo y sabes en que mucho lo percibo ese ejemplo que tu diste recién lo veo en muchas mujeres jóvenes que hoy cantan con su guitarra y con alguna cosa más y te y dicen y dicen y te emocionan y entonces me parece que es como que son son dos mundos que están hay que convivir que están chocando no hay que rechazar al mundo que nos toca hay que meterse en el mundo que nos toca de eso estoy totalmente de acuerdo pero y tengo una hija de 33 años que realmente es decir yo tengo la alegría la fortuna de poder convivir con distintas generaciones que eso es lo que te pasa a Dios también es decir y tú ves que hay hay una cosa amorosa impresionante en determinadas personas en los jóvenes hay una cosa muy hermosa a lo que me refiero es que tienen que cuidarse porque el mundo viene de otra manera y viene tratando de atacarlos pero atacarlos de otro lado es como me preocupa eso no es pesimismo porque si no no estaría acá sentada estoy esperanzada y hago canciones esperanzadas aún hoy aún hoy por favor pero creo que el entorno el contexto está bravo está bravo y que uno tiene que encontrar es decir no es cuestión de ir acá a ver que hace esto también buscar el propio camino yo creo que ellos están más mejor más alertas que nosotros pero por lo menos saben más o menos por dónde seguir capaz que a nosotros nos choquean más algunas cosas pero yo creo que los jóvenes de ahora están como más claros de por dónde rumbear totalmente estoy de acuerdo y creo que están bien decididos porque lo veo en una cantidad de circunstancias que van sucediendo en Uruguay por ejemplo y la verdad que yo me sorprendo alegremente de la capacidad de respuesta que tiene la gente joven digo la gente joven no digo toda la masa de gente joven no no está bien pero o sea es que me parece que es un tema es más que interesante quizás cuando vos decías lo de que perdimos me acordé del título del libro de Utazón y nosotros los vencidos pero aún en ese nosotros los vencidos hay una esperanza claro y a mí me da la sensación de que quizás hay una juventud que tiene otros objetivos y que da pasos más cortos no quiere dar un paso tan grande como el que queríamos dar nosotros me parece pero hacemos una pausa y vamos a hablar de lo que se viene de cada una de ustedes porque para eso también estamos aquí hoy en Ideas Cruzadas ya volvemos está bien presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia seguimos conversando con Vera Senra y Diane De Noir estas artistas uruguayas que han atravesado esas generaciones no nos dio el tiempo pero cantaron con una cantidad de gente y uno tiene la sensación de que fue todo un movimiento que se fue nutriendo con el intercambio con el conocimiento con la amistad de alguna manera a veces uno piensa que los músicos son egoístas y la experiencia que no soy músico pero de tratarlos es de que se juntan que tocan yo todavía estuve Ana Prada hace un tiempo acá hace un par de semanas y la pata cránea le decía Ana está en todos los discos del Uruguay participa con todo el mundo nunca le dice que no a nadie bueno ahí tenés una generación intermedia que tiene esa sensibilidad y que tiene Pata también buena compositora también bueno pero me estaba mirando que estábamos hablando de una reedición de musicación cuatro y medio que yo cuando Azul la productora me lo comentaba yo me quedé un poco sorprendido porque yo tengo de musicación no lo tengo lamentablemente el viejo disco que supongo que fue el del 71 por ahí 72 ¿no? o 72 de la planta nace con ese disco ¿no? sí las musicaciones fueron un poco antes me acuerdo que la la tapa de musicación la dibujó Alberto Montiagudo que es un uruguayo que se fue a vivir a Venezuela en el 69 pero hizo ya el muñequito ahí abajo de silla ¿no? como un pre y turria este sí por los 50 años de musicación Juana Molina que sacó un sello de discos en Argentina que se llama Sonamos no solamente reeditó en vinilo musicación sino que encontraron sucedió una cosa rarísima que aparecieron unas cintas que eran justamente de los conciertos beat entonces con la reedición de musicación pusieron un segundo disco donde hay grabaciones inéditas nuestras por ejemplo en los conciertos beat en general nunca creíamos que íbamos a tener éxito pero resultaba que nos pedían un bis entonces el bis que no estaba nunca ensayado en general era Morrada y yo que cantábamos a dúo alguna bossa nova de la época me acuerdo de Reza y bueno y todas esas cosas casuales que espontaneidades que espontaneidades que piris con gran meticulosidad fue grabando están puestas en un segundo vinilo así que si fue una sorpresa para nosotras encontrarnos con esas cosas que ya nos habíamos olvidado y bueno y Juana justamente entre las que llamó para averiguar si teníamos material me llamó a mí claro es decir estuvo detrás del asunto porque Juana lo admiraba enormemente a Mateo además ella conoció a Mateo a los 13 14 años y quedó enganchadísima bueno porque Horacio Horacio lo conoció a Mateo si 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 nos conoció estamos hablando de Buscadia no Horacio Molina el padre de Juana es así Mateo y yo cantábamos en los conciertos beat en Punta del Este cuando Horacio Molina abrió en el puerto un boliche que se llamaba Café del Puerto que lo inauguró con el ITE me acuerdo perfecto entonces ya sabía de la existencia de Mateo Mateo y yo cantamos en la fusa de Silvina donde después vino Vinicius que cantamos una noche que estuvo con Vinicius y Horacio sabía y cuando Mateo va a grabar a Buenos Aires que yo me lo traigo para completar tres temas de mi disco que no me gustó como habían quedado orquestados y me lo traje a Mateo ahí Horacio tuvo una relación todavía más cercana con Mateo y ahí fue cuando Mateo solo bien se lame ahí surge Mateo solo bien se lame que Horacio incluso mete algún corito y ahí este Piri le da un disco de musicación a Horacio y Mateo se lo dedica y claro y Juana creció escuchando la música de Mateo enamorada de Mateo que por cierto Juana Molina en sus composiciones aunque haya mucha electrónica tiene mucho mucho de Mateo es un referente hablando es un referente yo sé porque lo lo escuché en el disco porque habla en musicación cuatro no Mateo solo bien se lame habla a Piri vos Piri dejala ir nomás pero él no aparece la voz de él puede ser si cuando dice vos Piri dejala ir nomás y creo que le dice bueno o algo así si algo así Piri será un técnico en grabación es digo que bueno digo porque la generación de ustedes todos hablan de Piri fue el único que nos grababa a todos y guardó esas cintas por ejemplo a Mateo era nuestro manager de Mateo y mío y siempre nos daba copia de lo que hacíamos y gracias a las copias que me dio Piri yo tengo un disco que se llama Inéditas de Ande Noel Eduardo Mateo que son todas esas grabaciones de los playbacks que hacíamos para televisión algún concierto en beat en vivo eso quedó gracias a Piri bueno recorrer la historia de estas mujeres es maravilloso porque es tocar prácticamente todo el espectro de hoy hablabas de de este de bueno de de haber tocado con 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 la Ruanua Carrero con los solimareños con Numa Moraes es increíble bueno tú también hay como como se nos presenta ante nosotros una historia de la música uruguaya no de que fue muy valiosa que es muy valiosa y que es realmente y como como se siente ¿cómo se siente que los recibe el público? bárbaro a mí una cosa que más me sorprende es que a los shows que yo hago viene gente joven esa es el mejor la mejor devolución que puedo tener es que los jóvenes este vengan a mis shows o que me sigan por ejemplo yo no puedo creer que soy tendencia todavía en tiktok desde hace dos años y medio soy tendencia en tiktok o estás muy moderna me lo dijo un amigo periodista me dijo che vos sabías que vos tendrías en tiktok ¿qué? bajate la aplicación y yo no puedo creer que tenga dos millones y pico de 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 escuchas entonces que mejor que eso yo no tengo idea eso eso también es una una linda discusión sobre el tema de cómo la tecnología también ha ha permitido te ha quitado que vos tengas discos si podés venderlo pero también ha permitido llegar a un montón de lados pero bueno eso es buenísimo tú vas a estar ahora que vamos a encontrar en el en música de la tierra me lo describen así un festival y una plataforma cultural de aspecto multiplicador y visión de triple impacto claro creo que eso significa a ver significa que gente preocupada por ver cómo salimos a flote y a favor de la vida es decir buscando eso es como una fiesta un festival en donde todo tiene que ver con el cuidado del del de la vida del del entorno es decir las comidas las heras todo lo que va a aparecer ahí es un cariño especial por los seres humanos y que los seres humanos se preocupen por ver de qué manera pueden vivir mejor lo sintetizo de esa forma pero ellos hablan de una una economía sustentable una una forma de vivir y además piden que todos nos comprometamos con ese con ese sentido de la vida y ahí está la música la música de nuestra tierra que ahí es donde nos bueno nos distinguimos en muchas cosas porque somos seres irrepetibles todos no solamente dian y yo sino vos y todos somos personas que no nos no nos repetimos pero yo siento que más allá de lo que digan o definan de lo que hago yo yo lo siento folclórico es decir siento que ¿por qué folclórico? siento que las cosas que he compuesto todas están basadas en esta naturaleza en la tierra que he conocido en el mundo que me ha rodeado y todo ha provenido de la región uruguaya entonces siento que esa esa forma de acercarse a la a la creación es a través de de lo folclórico en mi caso me doy cuenta que sale así eso no se puede esto va a ser el 4 y 5 de noviembre en el parque rufel así que bueno allí pueden encontrar todo este movimiento pero quiero decir una cosita que en ese nosotros vamos a estar en un escenario chico porque vamos a ser Vera y dos músicos ¿no? Guzmán Escardó y Gustavo D'Hilandro el tema es que pensamos no solamente canciones de mi autoría sino también homenajear algunas homenajear cantando algunas cosas como alma si tanto te ha querido por ejemplo que es una canción absolutamente regional y de tata con mama pero que sigue siendo hermosa o poner algo de Amalia o poner algo de Abel García como El agua que es una canción preciosa es decir hacer una mezcla en esos 45 o 50 minutos está muy bien bueno llegó la hora de de jugar bueno yo no te conté que voy a estar en Buenos Aires ah no no me contaste ah yo me voy a Buenos Aires ahora a principios de diciembre a vivo pero en Buenos Aires que nos tratan muy bien cuando vamos así que está muy contenta de hacer bueno las canciones mías son más de lucha son más de 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 memoria de lucha de derechos así que en mi repertorio estamos las mujeres está la negritud está la libertad etcétera está muy bien así que vas a estar ¿cuándo vas a estar en Buenos Aires? 6 de diciembre 6 de diciembre que linda esperemos que esté bien pasaron las elecciones sí sí claro se sabe se sabe ahora el domingo el domingo pasado se supo sí 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 asume en diciembre asume en diciembre bueno esto es así yo les voy a contar a ver abajo de estas de estas de estas de estas cartas no es muy complicado hay una pregunta nada más que no tiene nada que ver qué ideas está lindo está lindo bueno elijan una carta y esta me está apuntando no sé elegirá que quieran ahí está elijo esta ustedes tienen una pregunta que lo único que tienen que hacer ustedes es contestarla qué dice qué dice este es terrible no no es terrible es para descomprimir no me tocó una terrible a ver qué dice acá la pregunta es si pudieras escuchar un solo álbum de música durante el resto de tu vida cuál elegiría cuál elegiría pero mucho más linda tu pregunta que la mía hacia la tuya cuál era es horrible te la cambio si querés no no vas a querer no a ver si fueras una papa cómo te gustaría que te cocinaran bueno tú si querés lo cambio bueno contestemos juntos esto es como la pobre langosta que la cocinan viva el primer programa de la temporada fue con el Pepe y con Lucía y a Pepe le salió esa pregunta el Pepe el Pepe y su sabiduría que dijo habló media ola de la historia de la papa claro que vivo zafó y terminó diciendo no zafó terminó diciendo frita bueno si fuera pobre papa no sé que me cocine a mí que por ejemplo que me digan que tengo que escuchar un solo álbum toda mi vida ya me molesta ya te molesta ya me molestó no yo me desmonesté mirá yo sabés que que me pongan en una fuente con aceite de oliva sal gruesa unas hojitas de romero y al horno y un poco de pimienta y un poco de pimienta viste ya con esto bueno y acá sí hay muchas cosas que me encantaría escuchar pero creo que en realidad si fuera un solo álbum de música creo que escucharía los pajaritos escucharía la naturaleza preferiría escuchar la naturaleza les agradezco mucho que hayan venido espero que la han pasado bien fue un gusto y bueno ya habrá oportunidad de seguir hablando el gusto igualmente fue un placer estar con Vera igualmente bueno que pasen muy bien y a ustedes los invito para el próximo domingo para seguir conversando porque en definitiva conversar es pensar juntos en voz alta que bueno que bueno reflexión nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo ¡Gracias!